hola como están amigos de facebook estamos ahorita grabando parte de lo que es el álbum de Usarean el Nuevo estamos grabando bajos aquí en San Diego y rápidamente quiero ir a para que vean lo que estoy usando estamos usando aquí diferentes bajos el primero que ha sido hasta ahorita el favorito y el que va ganando Tokai es un precision bass básicamente es una réplica del Fender pero la diferencia aquí es que tiene un preamp East de los que uso yo con los Lacklands el siguiente abajo es un Marcus Miller conocido, suena muy padre, el Jazz Bass el Fender que siempre he tenido con este grabel aire de tu casa y de estos dos son los Lacklands Joe Osborne estos dos idénticos exactamente la única diferencia como pueden ver es el color uno es azul y uno es blanco estamos empezando por el Avalon el mismo Avalon que usan las giras es el modelo U5 y de aquí entra el bajo y sale hacia el amplificador sale hacia este aparatito que es el ingrediente secreto y luego de aquí se está yendo de este aparatito que se llama Little Labs se está yendo al compresor un TLA 100 y esto es nomas para la pura linea de amplificador estamos usando un Ashdown Marking por si alguno lo conoce amplificado con un Ampeg ya lo pueden ver básico ocho bocinas micrófono EV or E20 EV or E20 EV or E20 ahí está el micrófono y viene aquí por un API a lo mejor no la van a poder ver muy bien pero este es pues un preamp básicamente preamp básicamente y el ecualizador aquí arriba eso es para el micrófono del gabinete nada más entonces esos escucharon a Alex Alex es nuestro ingeniero de monitores en las giras y es nuestro ingeniero de grabación en estudio este es el estudio ahorita estamos sin hacer nada esperando a Kiko algo también estamos usando un ecualizador para la línea entonces de aquí se brinca al ecualizador básicamente es todo afinador nunca debe fallar en las grabaciones el micrófono también está pasando por este compresor también entonces son varias cositas que estamos usando aquí pero bueno nada más quería pues que vieran básicamente un adelanto de lo que estamos haciendo muchas gracias bye bye y 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